Daisy Araujo se compró un depa en San Isidro entre paréntesis y le sale mal ¿no? y le sale de momento toda mi absoluta solidaridad a Daisy Araujo mi absoluta, honesta transparente, cero troll cero lol, mi real 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 solidaridad a Daisy Araujo por favor empecemos total y faltosa de esos, digamos hay gente que son aprendices de pitucos, porque se compraron un departamentito aprendices de pitucos, eso me gustó papi, que buena frase nombre de banda, apunten aprendices de pitucos nombre de banda, papi les he soltado dinero, gente papi, nomás, chapi meten un like esta transmisión gente linda no, no puede ser ¿por qué? Daisy Araujo a ver son aprendices de pitucos porque se compraron un departamentito en el límite entre Lince y San Isidro creen que ya pueden disponer de la vida de sus vecinos como les da la gana estos aprendices de pitucos que se han comprado su departamentito en esa zona llamada Linceidro creen que pueden al igual que otros pitucos disponer de sus vecinos no solo los reales pitucos ellos si pueden disponer de otros vecinos no estos aprendices de pitucos por si acaso tú no le has ganado a nadie para discriminar a otra persona porque solamente vives en Linceidro no vives en San Isidro de verdad Linceidro Linceidro me parece una guachafada pero terrible pero bueno pero buen lol buen lol es un buen lol Linceidro es un buen lol Linceidro es un lolazo vive en Linceidro igual te diría mi pitucos ser diría barba te molestaría vivir en Linceidro no no para nada papi si he vivido en Guayabamba en la capital mundial del maíz eso es algo que no se puede hacer Daisy Araujo es una mujer que finalmente ha trabajado para comprarse un departamento en San Isidro pero ahora siente que sus vecinos le ponen trabas no la quieren en el edificio y ella está pensando seriamente en vender ese departamento y regresarse a su San Juan de Lurigancho entonces San Juan de Migaciones perdón ah ok Lurigancho no bueno entonces nosotros no sabía no sabía no sabía donde venía no Daisy San Juan de Lurigancho San Juan de Miraflores no en fin hay bastantes horas de micro hay de diferencia el otro lado San Juan de Miraflores también en ese departamento y regresarse a su San Juan de Lurigancho entonces San Juan de Miraflores perdón Lurigancho no bueno es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo San Juan algo San Juan yo San Juan entonces nosotros la visitamos para hacer un reportaje hoy día en la mañana y hay una persona que es la presidenta de la asociación de propietarios del edificio que no tiene más poder que hacer respetar el reglamento que rige a los que viven en ese edificio sin embargo ella le prohibió al portero que dejara entrar algunos de los invitados a la casa de Daisy yo me achoro papi yo lo resuelvo yo ni llego a la tele papi yo lo resuelvo antes papi no hay manera no hay manera papi que falta de respeto a uno de ellos un chamán que llegó para quitarle toda la mala vida al nuevo departamento y hacerle un baño de salud pues le dijo que podía subir sin sombrero porque eso no era un pueblo joven oh what que cosa uff a su madre no papi que de nuevo chumbiauca te entiendo una y otra vez y por toda la vida te voy a entender chumbiauca no puede ser por eso no aprendimos nada no aprendimos nada y aprenderemos lo peor es que siempre va a salir alguien que va a decir como pero eso está estipulado seguramente no en los términos y condiciones a la hora que compró el departamento porque no lo leyó y todo ya siempre va a ver a ver en el chat a ver en el chat quien va a ser el primero quien va a ser el primero a ver un samuel l jackson de llango sin cadenas ahí defendiendo este tipo de cosas y terminaron llamando porque decían que ella estaba causando alboroto en un departamento estaban con mi reportero no estaban causando alboroto estaban haciendo un reportaje uy con un urraco todavía como había decorado su casa y ella sacó un vinito para brindar con sus amigos eso no está prohibido según el reglamento de ese edificio de 9 a 5 de la tarde están permitidos los ruidos o sea bien Magali pero también o sea bien defendiendo esa postura que fuerte men que fuerte que fuertazo papi no y aparte aparte porque está o sea me imagino que también ella se está incluyendo dentro de esa discriminación al decir estaba mi reportero claro obvio o sea somos parte también de esos crolos rechazados ¿no? ah su papi muy fuerte hermano eso ya es como claro porque si fuera si fuera el reportero de cosas ah no pasa no se hubiese hecho ese chongo ¿no? obviamente claro ¿no? reportero de no sé Plus TV o algo así ¿no? o de Willax o de Willax a de Willax le hubiera puesto alfombra roja claro si era reportero del diario Expreso pase no hay problema yo creo que ahí hay una persona que está esgrimiendo una abierta discriminación y eso no se permite señora por muy presidenta de la junta de propietarios de ese edificio que sea ¡Daisy! ¡Daisy! Bacán entra pero no tienes que gritar tampoco es una nota de color es una diversión hay que entrar en la nota con energía también está bien está bien está bien dale queremos ayudarte estamos acá para ayudarte intro al fondo y sitio es solamente para que la gente sepa está Susy Díaz la negra Petróleo y creo que es Paloma de la Guaracha gran roster gran roster yo conozco casi nadie pero piola no tengo nada que hablar para entrenar ¿qué? hemos recibido quejas de los vecinos residentes de interrumpir la tranquilidad interrumpir la tranquilidad ojo veamos estos chats buenas tardes hemos recibido quejas de varios residentes por interrumpir la tranquilidad estamos procediendo a hacer una denuncia a la municipalidad ¿qué cosa? y el otro chat se adjunta foto de los cambios de los rodajes buenas tardes hemos recibido quejas de varios residentes por interrumpir la tranquilidad estamos procediendo a realizar la denuncia ante la municipalidad nadie tiene derecho a discriminarme desde que he llegado ya está así tienen alergia me tienen alergia ajá ajá ya había ya salvado uff a ver lo que parecía ser una nota divertida por la inauguración del DEPA en San Isidro de Dave Zaraujo terminó con la presencia de serenazgo serenazgo siempre prestando obviamente siempre servil al hombre blanco el serenazgo como el Jackson y vecinos descontentos con los invitados de la BD quienes acusaron que fueron discriminados me ha invitado Dave Zaraujo a su departamento para hacerle una limpia y un florecimiento me acerco a la puerta y la presidenta del edificio prácticamente ordenó al conserje que no abra la puerta por simplemente que me ve con el sombrero me expresa unas palabras que me dolieron me dejaba entrar pero que deje mi sombrero que no es un pueblo joven que no es un asentamiento humano uff tío ojo él es el chamán chunga que es el brujo de Dave Zaraujo uff papi que fuerte y creo que pudo el chamán chunga pudo haber grabado la situación o pudo haber sido mucho más explícito porque creo que se contuvo el chamán se contuvo porque ese intercambio tenía un tesón diferente tenía un tesón mucho más duro de lo que él ha narrado y se nota que está afectado si si lo han movido desencajado desencajado totalmente sigamos que duro humano creyó que era castillo contó más perlas que en 48 horas ya le pasaron en su nuevo departamento San Isidrino pero eso más adelante mejor vayamos por lo bonito de la ok voy a bajar un poco el volumen porque este es Bad Bunny y me mandan a la B nota Stacy hace dos días ya duerme en San Isidro invitando a sus amigos de siempre entre ellos un día tío que buena tío o sea si yo un día me compro un depa y me dices oye puede ir sus ideas sí claro que sí yo estaba pensando que buen juerbón que buena junta buena banda buena banda la vas a pasar bien tío y Susi ojo ya como después de su película incluso antes creo ¿no? ya pelo negro ya se cansó del rubio claro ya está en su nueva etapa en su etapa Midnight de Taylor Swift Paloma de la Guaracha y la negra Petróleo sin pensar claro que le extraerían más de un dolor de cabeza ella sacó este vino de mi casa este vino lo tengo 10 años uy tío qué lindo de Susi que guarda un vino 10 años y Susi venga con un vino que tiene guardado hace 10 años no es cosa menor ese vino si digo 10 años se le habrá regalado el mero loco no ya no creo porque hace 10 años es 2013 puede ser la última etapa ¿no? un intento uno de los tantos intentos de reconquista del mero loco fácil ya eso eso sí ese va probable ese va probable el binocchio de Andy B ojo la gente aclara que fácil es la maldición de Alianza porque en un momento la negra Petróleo estaba con la camiseta ¿no? forzada papi forzada la camiseta blanqueazul por eso le pasó eso dices yo tengo que darle para que pruebe Susy para que tome este jonquecito cajamarquino uy un jonquesazo ven un jonquén me deserebró me deserebró me deserebró me deserebró me deserebró me deserebró vamos tus cositas uy que queme rico su Susy que bien que bien entiende el negocio la negra Petróleo llegó con su Johnny Walker etiqueta roja sólido sólido negra Petróleo el comunicador y el celular de Daisy sonaban insistentemente porque los vecinos quienes ya nos habían tomado una foto llamaron a serenazgo uy tío en medio de la fiesta en medio de la oscura el jonquil el whisky y es tempranazo ¿no? si es temprano la gente es bien aburrea ¿qué señora San Isidrina vaga o no youtuber está a esas horas en su casa y no trabajando? tal cual tal cual que va creo que ya están excediendo es demasiado me han dicho que acá no se puede grabar que no se puede hacer escándalo la verdad que a veces yo creo que ya hay exageraciones yo soy una persona súper pacífica me gusta vivir en tranquilidad y acá ya es demasiado una moto y una camioneta municipal pedían que Daisy baje para conversar con ellos quedándose en la puerta principal por un lapso de media hora tío media hora estuvieron esperando a Daisy que baje a la mierda no hay atracadores a la vuelta lo que es el nuevo depa de Daisy chicas pasen este es mi lugar uy ahora vamos a ver vamos a hacer un depa tour este es como se llama el el programa de MTV Cribs no? Cribs MTV Cribs está más privado donde pasa la noche yo obviamente ah ahí está el cuarto la habitación de Daisy y quiénes son los oficiadores ah la U alianza cristal mi equipo completo mi equipo completo solido tío solido Daisy puede quemar a varios jugadores de fútbol si pues no eh papi a cuantos ha estado no estuvo no estuvo con alguno eh estuvo digamos que la haya presentado como su pareja no recuerdo ah no con ninguno no ha traído pulgas no ay por favor ese chiste Daisy este ese chiste Daisy no no ese si no lo compro no no jugadores de fútbol quién es no quién es él Valenzuela no sé verdad estuvo con Valenzuela ahora sí que me acuerdo estuvo con Valenzuela a ver a ver Daisy no puedo creer que estaba con Amaldo Valenzuela si y Amaldo Valenzuela creo que en el video de Fanodris dijo que que hizo Valenzuela para estar en la final salvo de estar con Daisy Araujo nadie se acuerda nada de él algo así creo que dijo yo ni sabía que ah sí sigamos Jason Day también o quién es él Jason Day no no es eso con Jason Day ha estado me cagando no 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 a la que loco sería que muestren tu foto y salgas porro que ladra Sanelato el de Spiderman ah creo que es uno de combate Joshua Joshua Ivanov de combate a la que usura que usura que me acuerde de esos datos a la shit habla muy mal de mí creo que no Ampire 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 para que piensen en él ah ¿quién es el otro? ay piéntete bien con él te mosa ¿quién es? no lo sacaron Paloma muestra bien porfa muestra bien no es Rondón no sé quién es es alguien de la cumbia grupo 5 a ver tengo fe en los comentarios a ver me da una risa que sean unos papeles impresos ya todos arrugados que no lo he puesto ni siquiera en un folder ¿no? Andrés Silva no es si es Fosati me muero Pedro Loli puede ser puede ser Pedro Loli puede ser Pedro Loli Fosati tiene que ser la Fosati Fosone Fosone lo logró lo logró meterle un like un QR un super chat a esta transmisión ay me has hecho matar de risa ah ya lo rompe esa junta de chicas buen reality buen reality cuando Daisy se enteró a la 1 y 45 de la tarde que hablaban de ella en el whatsapp del edificio no hemos recibido quejas de los vecinos residentes de interrumpir la tranquilidad estamos procediendo a realizar la denuncia ante la municipalidad bueno para empezar no hemos hecho ningún escándalo estamos trabajando estamos grabando estoy con mis amigas y acá ahorita hemos visto bulla si pero es una bulla moderada tranqui o sea para hacer una denuncia a la municipalidad estás orático estás lejos estás muy lejos estás 300 decibeles abajo no hay forma si total en otro lado o sea que te puedan molestar medianamente si es que estás en el piso de abajo de arriba bueno en fin pero es como unanimidad o sea lo único a lo único que se acerca es que vaya le diga oye sabes que podrías bajar el volumen porque no sé acá mi mamá está muriendo estoy bailando a alguien o sea puedes ir y hablar o vas y quiero saber a qué hora terminas de grabar para saber nomás listo y se acabó tal cual tal cual anónimo hermano soy marrón pero no soporto la gente bullanguera seré Samuel L. Jackson en esa historia no no tampoco tampoco no caigamos en el reduccionismo de decir gente marrón bulla y gente blanca puta tranquilitos relajados unos ladies no 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 nada que ver vayan a pitucos palteando volumen uno en una sí 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 no 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 vayamos ese reduccionismo tonto tarado ridículo y guachafo no decir a los blancos no hacen bulla los blancos hacen una bulla de mierda peor y los fines de semana sí o sí le meten su parrilla y te cagan con el olor de chorizo a todo 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 tu ventana sí tú te estoy hablando a ti tío porque haces tanto porque haces tantas parrilladas por qué haces tantas parrilladas mano tu parrilla da mi ventana yo los vi como llegaron yo los vi como llegaron estoy harto estoy harto de esta situación pásenme el whatsapp y el serenado por favor papi te apoyo te apoyo te hago el escándalo y ni siquiera ni siquiera tío es una carne tan chévere y tu chorizo puxa chorizo de pollo tu chorizo de pollo guárdalo sigamos con Daisy les han tomado una foto cuando se están ingresando uy tío mira uff qué fea huevada qué horrible papi qué horrible en una tío en una papi qué horrible porque es mi departamento propio y puedo yo invitar a las personas que yo quieran exactamente es tu departamento bueno vamos a avanzar este plan este encuadre para que le limpie el departamento nos dejamos acá es tu departamento o sea ella compraba el departamento puede poder invitar a la gente que ella quiere no y es su departamento no lo está alquilando como lo alquiló Angie Jibaja que lo dejó hecho basura a un Airbnb es su departamento no claro papi y no no hay que ni explicarlo eso es lo peor de todo eso es lo peor de la situación pero no como que ves esto y claro es como que si hubiese sea necesaria una explicación digamos pero al curandero en la entrada lo retuvieron media hora porque no querían verlo usando un sombrero norteño supuestamente un indumentario en la torre a San Isidro pero eso no es lo peor porque luego que termináramos de grabar otro medio iba a hacer enlace con la BD enlace que no fue realizado porque simplemente la presidenta le prohibió al Araujo tener visitas la presidenta le prohibió tener a su madre uff ay 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 que fuerte a ver a ver sigamos ahora cuéntame cuéntame no digo o sea obviamente me gustaría escuchar el descargo que alguien vaya a entrevistar a la señora ala el racismo de esa señora debe romper todos los rastreadores auzura tal cual huayca salivaría con las declaraciones que podría emitir esa señora o sea ya solo con un segundo de esa señora tienes para hacer ya pues todo pistuco malteando tres ya tienes para todo mi espíritu chumbeado que pide venganza tal cual yo siento lo mismo mi chumbeado que interior me pide venganza sed de venganza si no propietaria ¿qué pasó? ¿por qué no dejan ingresar a mis invitados? la orden de mi señora ¿cuál señora? la señora Rosario y es la jefa de los comités eso no es una carta yo soy propietaria del departamento si no es la orden no no mira ahí que estar a ese a ese no no papi tío o sea incluso ese bro se está poniendo por encima de la propietaria del depa si madre que duro no lo puedo esto es o sea pucha yo o sea papi esto es fuerte esto no es delito o sea obviamente pobre el tío que lo manda pues no hacer el no este no obviamente obviamente no el tío el tío o sea ya sí puede ser también pobrecito el tío por la relación de poder pero igual me da cóler el tío a ver mira la orden la tiene que dar la señora ala mira como ala la patrona papi es que pasa de nuevo de nuevo o sea tú dices pobre el tío pero yo yo no sabría si decir tanto porque está o sea está hablando con la propietaria pero si no hace caso lo votan tú crees que tú crees que la señora le va a temblar no escúchame escúchame justamente voy a eso pero es la propietaria ella ella aporta su todo mensualmente los servicios y también aporta el 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 sueldo del 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 pato de ahí pues portero me entiendes del portero o sea ella también o sea me entiendes ella también podría votarlo por no dejarlo subir a sus invitados te das cuenta esa es o sea eso es lo que me indigna que ni siquiera se le reconoce a la persona que le paga el sueldo está reconociendo como la otra ¿me entiendes? es fuerte yo digo es fuerte pero si tengo que ir a elegir entre no si yo soy el portero y digo ¿a quién elijo? entre la propietaria o Daisy digo ya fue la propietaria pues no caballero papi pero ella no es la propietaria Daisy sí obvio pero la otra es la no la jefa pero no papi pero no es jefa no es es la presidenta de una junta directiva administrativa que no tiene ningún poder sobre si es que yo puedo meter gente a mi departamento no tal cual no tiene ningún poder tal vez es la vaina pues uff que usura James Castillo barbas hay formas de decir las cosas a Daisy man es alquiler o compra dice Doc Brown ya sabía que tío ya sabía que iba a haber una persona así es alquiler o compra es alquiler o compra es compra mano es compra compra ella lo ha comprado fuiste el primero ella lo ha comprado con no sé cuántos shows pero lo compró Cristina B denuncia por usurpación agravada a la presidenta ahí está usurpación agraviada a la presidenta usura 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 claro es delito ahí se aclara ¿qué pasó? ¿por qué no dejan ingresar a mis invitados? la orden es de mi señora ¿cuál señora? la señora Rosario y es la jefa de los comités eso no es una cárcel yo soy propietaria del departamento si esa no es la orden no o sea yo tengo que pedir permiso para tener un invitado en mi casa uy uy fuerte Javi fuerte fuerte Javi yo me vuelvo loco yo me vuelvo insano voy o sea le pido su denuncia en una a él hago que despiden al portero a todos papi a todos me bajo a todos yo hubiera sabido que esta inmobiliaria es así o sea con esa restricción jamás hubiera comprado una casa así en Ciarao inauguró su depa en San Isidro con total amargura ella creía que este espacio era suyo pero con el pasar de los días siente que es un lugar feliz se ha convertido en una cárcel porque ella no puede decidir quien ingresa a su hogar por lo que está pensando en regresar roca loca así son los condominios no pez back to basics a ver sigamos la partida del reportaje la devolución de Magari la presidenta de una asociación de propietarios tenga que decidir a quien haces entrar a tu casa a quien no que tenga que darle órdenes a un conserje del edificio y decirle los invitados de la señora Daisy Araujo no entran sin autorización eso es nepotismo no nepotismo no eso es dictadura y una dictadura que nadie le dio ella no es la dueña del edificio solamente ella es la que hace cumplir el reglamento interno del propietario del reglamento interno de convivencia de un edificio administrativo su rol nada más al cual al cual como para impedir que una persona que compró su departamento no lo ha alquilado no lo ha robado lo ha comprado y es tan procedado doctor Nakazaki como todo el resto de sus vecinos le van a decir ya o no este comunista ya dice Araujo también no me sorprendería de sus vecinos